Hace falta ser franquista arredomado para pretender la puta basura, la arredomada mierda de declarar bien de interés cultural, símbolos franquistas. No lo vamos a consentir, no lo vamos a permitir, porque los demócratas en este país somos más que los fascistas. Y lo digo alto y claro, porque fueron somos... Son documentos epigráficos que aportan datos. Sí, sí, son datos. En concreto, los nombres y apellidos de personas que vivieron en los pueblos de Castilla y León y que cayeron muertos por tener que luchar en una guerra fratricida de la que su partido fue parte y de cuyo modo de participación no debe de ser determinado por su verdad, sino por la historia que deben escribir libremente los historiadores.